¡Muy buenos días a todo el mundo! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que estáis bien. ¿Cómo van las vacaciones? Bueno, empezamos un nuevo capítulo. Me he recorrido ya unos 100 kilómetros de autovía para llegar a Jadalambre. La carretera que empieza desde la autovía y va subiendo y va subiendo. Así que arranco aquí el vídeo. Intentaremos llegar hasta las pistas de esquí. Vamos a disfrutar. Que ya llevamos tiempo sin disfrutar en moto. Eso sí, la carretera por aquí no es de las mejores. Lo sabía cuando decidí venir por aquí. Esta ruta me la hice varias veces, pero siempre en coche. Esta sería la primera vez que vengo en moto por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, y creo que hemos llegado. Parece que era aquí a la derecha y bajábamos. Vamos a ver. Y esto es jabalambre. La... Las pistas de esquí. Bueno, hemos llegado. Ahora he puesto a hacer... Un timelapse. Un timelapse. Ahí está... La moto. Y vamos a hacer un timelapse. Unos 20 minutitos. Ahí detrás tenemos las pistas de esquí. Ahí abajo... Tenemos... Camarena de la... Sierra. Terminaremos el timelapse. Y nos iremos. Alguien son una hora y media hasta casa. Más o menos. Dejamos las vistas aquí. Y cogemos el camino de vuelta para Castellón. Quería de hace tiempo venir y ver jabalambre. En verano. A hacer un timelapse. Es... Porque en invierno cuando venimos, venimos a disfrutar de la nieve. Y eso. La verdad que muy bien por aquí. Una vez que te pones en marcha, se está bien. Fresquito. No hay gente. No hay gente. Contra un par de ciclistas al subir. Y ahora aquí ha llegado un coche. Pero realmente por la carretera no hay nadie. Así que muy bien. Mira que vistas. La GoPro no hará justicia, pero es una pasada. Ya, no hay gente. Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... La corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido jabalambre en verano, cuando no hay gente. En plan, se puede ir uno muy tranquilo por aquí. Eso sí, sabía que la carretera no era del todo buena, muy bacheada, pero por las vistas da la pena pasar por aquí. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que vaya todo muy bien, a seguir disfrutando las vacaciones. ¡Adiós!